No sé, esta puta me la marco para acá abajo, güey, cuando maté a su compa. ¡Dale! ¡Donde, güey! ¡Buen! ¡Buen! ¡Venga, puh! ¡Vamos, vamos, nos de ahí! ¡Vamos, nos de ahí! ¡Ven, no, nos de ahí mismo! ¡Ven! ¡Se te riego, Madre Lucha! ¡Encuentro bajo fuego! ¡Atención! ¡Hay compañeros fuera de la zona siguiente! ¡El compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡Hay un enemigo aquí! ¡En el terreno marcado! ¡Marcando enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí van corriendo, güey! ¡En los viñetos! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Que lo tengo! ¡Me recuérdeme! ¡Estoy allá abajo! ¡No hay más oportunidades! ¡Más arriba, güey! ¡Más arriba, güey! ¡No hay más! 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 9 10 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 Si Hay uno abajo Por ahí viene Por ahí viene corretor Me falta un arma mejor con una mira mejor Oh la batí Viene un buen abajo Lo vi cruzar, estaba en el primer piso Ya estas muerto Yo tengo cascamoni Solo quedan cinco Acá esta, tomate Va subiendo, va subiendo Va subiendo, va subiendo Va subiendo we No va, lejalo De prisa, avanza No me gusta el colea Si Yo nunca vi al SEAC Estáis puramente entiendo Que ese azul no más no lo vienes we Ja 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 Ya tampoco lo vi Mira a mugaresta Y esta muque We, yo vi a todos A todos los players los vi ¿Vamos a seguir? ¿Vamos a seguir? ¡Suscríbete!